¿Es que nadie va a venir el lunes? Yo, 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 yo Pedro León, apártate, que no me dejas ver a los jugadores de verdad ¿Qué recuerdo del rodaje? ¡Cállate, Pedro León! ¿Qué nadie te ha preguntado? Entrevistador... ¡No me contradigas! Confiesa cómo me llaman El... 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 el guapo No me lo creo Quiero decir, mi belleza es, en efecto, digna de mención Pero espero más mala leche de un mote ¿A ti? ¿Sabes cómo te llamo? ¿Tú también pones mote? De algunos futbolistas, ni siquiera me sé el nombre ¿Y sabes quién eres tú? El suplente Pero eso es ofensivo Uy, sí, ¿quieres que te deje de llamar el suplente? Hombre, ya puesto, quiero que me deje de tener como suplente No tientes a la suerte, Pedro León Si me dices cómo me llamáis, te cambio el apodo Está bien El... el... el broncas ¿El broncas? ¡Si yo no he metido una bronca en la vida! Sí ¡Cállate, que estoy hablando yo! Así que tengo el equipo que siempre he deseado Solo los mejores del mundo Esto, José ¿Y a falta crear un equipo solo con clones tuyos? También hay clones de Pedro León ¿Con quién me metería si no? Fue un error tan grande dejarle ir No me fui, mechazo ¡Callaros, Pedro Leones! Tío, gracias por el favor Aunque esté en el Getafe, eres un amigo Paco León Pedro No, no, y que me llamo Sergio Mister, mira a quién te he traído Salud niños Neymar En las fotos sales distinto Menos parecido a Pedro León Pedro León, no conozco Sí, es un jugador fracasado que... Llora porque llora La alegría de estar en el Madrid